Indeseables o indeseables Indeseables o indeseables fue un término acuñado por el gobierno francés, el parlamento francés, en 1938, que se dirigía al control y la vigilancia de personas que eran no gratas para las autoridades del país. Se refería, en principio, a vagos, maleantes, personas marginales, pero a partir de 1940, con el gobierno pronazi de Vichy en Francia, se dirigió hacia todo tipo de disidentes políticos, comunistas, personas de otras razas y personas que se habían refugiado en Francia desde el advenimiento de Hitler al poder. Y, bueno, el concepto de indeseables ha surgido en el siglo XX y, además, prosigue hasta el siglo XXI, porque indeseable es el calificativo que reciben hoy día las personas desplazadas desde Siria, Afganistán, Líbano o Libia y que están siendo desplazadas por guerras, conflictos, terrorismos, fundamentalismos religiosos. Entonces, todas estas personas son indeseables, pero indeseables para nuestro sistema democrático, para nuestra organización social y económica, y que, además, curiosamente, los sinónimos indican que se les conceptúa como vagos, maleantes, pícaros, tunantes… La exposición conjuga documentación histórica, documentación teórica y obras artísticas. Yo he querido hacer un mapa, una especie de mapa, que se basa en las obras de arte, pero también en una documentación, y parece un poco anacrónico, pero me remito al transporte de esclavos desde las costas africanas de Ghana hasta las colonias de América para el trabajo en las plantaciones, que, por cierto, fue la base de la prosperidad europea. Por eso inició la exposición con una obra de unos artistas ingleses que se llaman Langlands and Bell. Es la visión que tenían los esclavos al salir por esa puerta, veían el mar y ya no volverían nunca más. También tenemos unas reproducciones de la nave de los locos, la estultífera Navis, en la Edad Media. Eran naves en las que se introducía, se metía a las personas que se consideraban locas y se les ponían unos cascabeles, se les ponía un gorro especial, como de conejito o con unas orejas, y se les metía en los barcos, la nave de los locos, y se les dejaba en el mar. Y algo muy interesante también, que tenemos un grabado que, por cierto, ya pertenece a la colección del Museo Sant Elmo, que es los ensacados de Francisco de Goya. Son también indeseables, pero son indeseables políticos. Son personas a quienes se meten en sacos, se cierra el saco por el cuello y se las coloca, se las deja, no se sabe muy bien si es una playa, si es un desierto, se las deja ahí hasta que mueren. Hay una obra de un artista de Guatemala que se llama Regina José Galindo, un latino cerca de ti. Por lo visto, en Estados Unidos, cuando cruzaban la frontera o querían cruzar la frontera, estaban por ahí vagando, se les ponía un gps en la pierna, de manera que se pudieran registrar los trayectos que iba haciendo y dónde estaba. Y este dibujo en vinilo, en pared, registra los movimientos que el artista, en un recorrido que hizo, fue trazando con sus pies. Es una tecnología del control también. Y los campos son ya el resultado de varias fuerzas, por un lado capitalistas, por otro lado comunistas y por otro lado fascistas. Es el gran choque entre autoritarismos que produjeron estos desplazamientos o estos encierros de la gente. En el caso de Gurs, se inició por la derrota de la República y las personas que huían, entre ellas Antonio Machado y María Zambrano también. Y al pasar las fronteras, las autoridades lo que hicieron fue, pues como no existían en ese momento campos, en el caso de Arlés, les llevaron a una playa. Y en el caso de Gurs es el primer momento, creo yo, del que tengo conocimiento, en que se cerca un campo con alambre de espino. Y como decía Jorge Semprún, Gurs fue la antesala de Auschwitz. La guerra civil española fue el laboratorio de lo que serían después los acontecimientos posteriores, con el nazismo y el estalinismo. Las personas visitantes van produciendo la historia, van haciendo las asociaciones entre la nave de los locos, los ensacados de Goya, los esclavos, los refugiados que vienen de Siria o de Afganistán, las guerras posteriores, los conflictos, y así se va produciendo esa historia. Que no es una historia cronológica, ni es una historia tampoco lógica ni formal ni ordenada, como nos cuentan los libros de historia. Es otra historia. Es una historia de la violencia. Es la base de la exposición. La violencia no es una explosión biológica, fortuita, caótica. La violencia es una técnica, es una economía, es una tecnología y es una política. Hay una producción política de la violencia y es una política programada, como en el caso de Auschwitz, por ejemplo. Sin embargo, quiero decir también que no es una exposición para incitar al miedo. Es una exposición para hacer ver la vulnerabilidad, pero también para incitar a una conciencia y a una acción. En ese sentido, hablamos de guerra porque amamos la paz, porque queremos la paz hablamos de guerra, porque quien hace la guerra no habla de guerra, la hace. Y nos queda el lenguaje, nos queda la relación entre las personas, nos queda la unidad de quienes podemos decir no queremos esta violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!